¡Papá, hola! ¿Y si el abuelo no tiene internet? ¡Ja, ja, ja! ¡Liohane, no mates a tu hermana! Se ven más faltos que en la foto. Adelante. Majal. No parece nada higiénico. Y no pasaré mi último año en esta estúpida isla. ¡Oh! ¡Qué lindos! Aloha. ¡Ya, déjame! Eso dejó a John Wick sorprendido. ¿De quién es el diario? Monks. Era un marino de... Un marino del peruano. El tesoro del peruano es legendario. ¡Oye! ¿Por qué hay caminantes nocturnos? ¿Sabes qué son? Fantasmas de guerreros. Dijo que caminan de noche. ¿Sabes qué vienen cuando escuchas los tambores? Bien, a la cama. ¿Aviso final? ¡Estás a punto de perder tu casa! ¡Es la tierra de nuestra Ohana! ¡Moriré antes de irme! ¡Sí! ¡Eso! Aloha es una gran parte de ti. ¿Sabes por qué? Porque tú eres hawaiana. Esto era de mi abuelo. Quien lo obtuvo de su abuelo. Quien lo obtuvo de Monks. ¡Es oro real! Así podemos obtener dinero... ¡Directo al tesoro! No fue tan malo. Y es aquí. Aquí es donde la moneda quería que viniéramos. ¿Cómo será por dentro? Solo quiero ir por mi hermana, que se cree Indiana Jones. Iremos por ellos. Mis hijos están dentro de una montaña buscando oro español. No quiero faltar al respeto y... tu turno. ¿Qué pasa, montaña? Te ves muy hermosa hoy. Estamos bien. Podemos entrar. Tenemos que atravesar... Fauce significa boca. Suena algo bueno. ¿Ves? Fue muy fácil. No te muevas. ¿Por qué tiene tantos ojos? Esos no son ojos. Sé que tienes miedo, pero estaré contigo todo el tiempo. ¡Debo hacer esto por mi abuelo! ¡Corran! ¡Tú puedes, Millie! ¡Corre! ¡Uno, dos, tres! ¡No soy tan fuerte como me veo! ¡Solo fui a una clase de CrossFit! ¡Fue una prueba gratis! ¡Ya basta! ¡Ya no hable! Visita solo latino punto net.